¿Qué es el Fiscal General? No acredita en papeles y te saca. ¿Cuántos son aproximadamente los afectados? Ahorita estamos como siempre, bueno, afectados directamente como 15 personas, pero en sí prácticamente tienen amenazada toda la colonia, como de 120 propietarios. Bueno, ahorita el secretario ya nos atendió y nos dijo que le va a dar seguimiento personal a este caso, esperando que sí tengamos una resolución, porque pues no se me hace justo que uno con tanto sacrificio se haga de un terreno que sería nuestro patrimonio y que llegue gente a desalojar. Ok, pero ustedes sí pueden comprobar que son los dueños de los predios. Sí, nosotros tenemos papeles en orden donde comprobamos que somos los dueños. ¿Pagaron ustedes todo el predio? Sí, sí, lo pagamos. ¿Fiscalía? Ah, porque estamos denunciando a la señora Juventina que fue a desalojarme de mi casa o de mi terreno y dijo que ella era la dueña del predio, pues, del lugar. No presentó papeles porque dice que ella iba de aquí directamente del fiscal y le dijo que hiciera toma de la posesión, que hiciera su propiedad, pero no mostró papeles de ningún aspecto ni de desalojo ni acreditando que ella era la propietaria. Y bueno, pues, me dijo que me daba hasta las 6 de la tarde, llegó a la 1, me daba hasta las 6 para que desalojara, llevaba gente armada y llevaba mucha gente trabajadora. Empezaron a tirar bardas, tenemos pruebas, tenemos fotos, cómo quedó y no le importó que estuviera con mis hijas, con mi bebé, ella me desalojó y pues ahorita incluso ya está construyendo ella. Tiene gente trabajando y pues no prueba nada. Gracias. 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 Gracias.